de descuento para clientes Plan Sueldo. Todos los miércoles, 20% de descuento en tu compra pagando con tarjeta de crédito Visa y Mastercard de Banco Nación. Todos los jueves, 25% de descuento pagando a través de Modo con tarjeta de crédito y débito Visa del Banco Galicia y 30% de descuento para clientes Galicia Eminent. Y muchos descuentos más. Para más información ingresa a disco.com.ar Promoción válida todo marzo 2024 para todas las sucursales disco del país. En la semana del colchón, Canon te regala 30.000 pesos. Acércate un punto de venta Canon, usa el cupón de descuento y empeza a disfrutar tu nuevo colchón. En la semana del colchón, elegí Canon. Canon siempre es el mejor y Canon, Canon, Canon es mi colchón. Promoción válida del 18 al 27 de marzo en puntos de venta adherido para compras superiores a 300.000 pesos. Pases y condiciones en Canon.com.ar Seguimos en 101.5. Estás escuchando Arriba Bebé. Hasta las 9. Lizy en la Pop. Vos sabés que ya empiezo a proyectar perfectamente bien el fin de semana ya los vamos a ir a visitar. Las Casuarinas, una parrilla de campo. Las Casuarinas que queda en Uribe Larrea, provincia de Buenos Aires. Participa del programa y llévate esta experiencia que incluye desayuno, almuerzo, merienda y encima pileta pura naturaleza. Para participar, seguirlos en Instagram, arroba parrilla las Casuarinas, arroba parrilla las Casuarinas, un lugar espectacular. Y mandanos un mensaje contando con quién compartirías un día de campo. A partir de ese momento ya estás participando. Las Casuarinas, una experiencia diferente. Arriba Bebé, se escucha en todos los barrios. Un saludo desde Valentina Encina. Hernán de Mataderos. Mariela de Marlos. Pablo y Agustín del Linear. Soy Miran de Pierito. Gustavo de la Zeta. Soy la Silvana de Monterande. Pato trabajando en Saavedra. Soy Mónica de Marlos. Arriba Bebé. De lunes a viernes. De 6 a 9. En 101.5. La Pop. Gracias. Felices Pascuas en Coto. Hasta el martes tenés 50% de descuento en huevos de Pascuas. Coto. Aplican exclusiones. Para más información consulten www.coto.com.ar Me decís whisky y eso es música para mí. No importa el día que sea. Me decís whisky y me cambia la semana. Y como cambiar está bueno, me tomo el atrevimiento de hacerlo con mi Jameson. Tirándole gaseosa lima, limón y mucho hielo. Y sí, por eso elijo Jameson. Para hacerla bien. Con un whisky suave, auténticamente irlandés. Animate. Cambia hoy tu semana. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Ahorra en Maxi Consumo. Harina leudante pureza por 1 kilo 849,90. Gaseosas Pepsi o Sevna por 3 litros, 1.999,90. Papel higiénico, higieno al doble hoja 4 por 30 metros, 1.849,90. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da lo más. Maxi Consumo. Conoce más en www.maxiconsumo.com. Precio unitario con IVA comprando por bulto cerrado. Oferta válida del 25 al 31 de marzo de 2024. Yo hasta agotar stock. Indumentaria Ombú. Sponsor oficial del trabajo. En BEA. Todos los martes aprovecha 10% de ahorro en tu compra para jubilados y pensionados presentando tu tarjeta BEA Ahorro. Además, 15% de ahorro pagando con tarjetas en COSUL. En BEA. Estás ahorrando bien. BEA, BEA, estás ahorrando bien. Valió todos los martes para las sucursales BEA de Cabe, las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Estamos online. Radiopop.fm El alfajor Nevares es tan rico que cuando lo comes, te das cuenta que la felicidad está en las cosas simples. Alfajor Nevares. Lo simple. Dos veces bueno. Alfajor relleno conduce de leche recubierto con baño de repostería. Exceso en azúcares. Exceso en grasas totales. Exceso en grasas saturadas. Exceso en calorías. OnFit. La primera cadena de gimnasios premium donde lo único low cost es el precio. Venía a entrenar en cualquiera de sus 14 sucursales en Capital y Gran Buenos Aires. Con máquinas de última generación, profesores especializados y gran variedad de clases. Más info en Instagram. OnFit. OnFit. Es para vos. Es para todos. Esta es la historia de un bicho muy chiquito. Que genera problemas si su nombre es mosquito. Él vuela por los aires y quiere que lo arenguen. Si no tenés cuidado puede transmitir el dengue. Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo. Con algunos consejos antes de empezar a oírlo. Te pido tome nota y prestes atención. Que hoy en la provincia nos ponemos en acción. Agua estancada, claro que no. Sin repelente, claro que no. Tacho sin tapa, claro que no. Porque no, no, no. No quiero de que no. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El mejor momento del día es ahora. No ocupes a la noche. No ocupes a la playa. Arriba, bebé. Hasta las nueve en 101.5. La Pop. Nunca dormí tan poco, tal vez viva demasiado. No reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado. Me respondieron que en la vida hay que aceptar. De cualquier modo que te toques también. De cualquier modo que te toques está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Siete horas y cuarenta y dos minutos. Buen día, Lizy. Lo más lindo de la vida es madrugar y desayunar pizza con mate. Escuchándote a vos. Besitos, un y de congreso. Arriba, bebé. Hola, buenos días. Soy María Laura. Soy salteña. Les hablo desde Zaragoza. Los estoy escuchando. Mate, la Pop, Lizy y esa familia hermosa que armaron para dar esa energía que le hace falta a toda mi Argentina y a todos que estamos por todo el mundo. Los quiero. Buen día, Lizy. Buen día a todo el equipo. Primera vez que los escucho. Soy Pablo, a la de Gena Rodríguez. Me impresiona lo producido que están a las siete de la mañana. Tremendo. Admiración profunda por ustedes. Arriba, arriba, bebé. Buen día, buen día. Buen día, Lizy. Buen día, Lynch. Buen día, Popochi. Soy uno genio. La radio está genial. Saludos a Martín Coronado. Un beso para Leito. Por favor, Lizy. Te amo. Te sigo siempre. Son lo más. Buenos días, bebés. Ana, desde Mar del Plata. Nos alegran todas las maniagas. Y mi hijo, que nos levantamos muy temprano para que vaya al cole. Y yo ya arranco. Era promotora de Nextel y cambiaba las llamadas en la playa en el verano. Claro. Las llamadas por un café, una vaciosa, a la noche por una cerveza. Una bomba. Besos. Espectacular. Gracias. Gracias por compartir. 11-64-04-101-5. Exactamente. Ponelo de nuevo. Exactamente. Ese era el ruido del Nextel. Sí. Te sonaba eso y vos ya sabías que te estaba llegando algún comentario ahí, alguna conversación que encima era en directo y encima era gratis. Eso era lo más importante. Lo más importante de todo era eso. Atención. Siete de la mañana, 43 minutos. En este momento tenemos un montón de mensajes en nuestro YouTube. Pero un placerazo. Nos encuentran como PopRadio 101.5 en vivo. Buscan así y aparecen un montón, un montón de mensajes desde Morón. Popochi, ¿dónde está la Jite? Vamos todavía. Besos. Me alegran todas las mañanas. Dice Jamín. Gracias Jamín por estar ahí. Luciana Durán dice saludos a Giovanni, que estamos en plena pelea matutina. Dale, Gio. Nos va a dejar el transporte colar. Gio, levantate. Te lo pido, por favor. Natalia Paola dice hola, Damián, desde Río Negro, el Alto Valle, Natalia, como siempre nos están escuchando. Y Leandro dice yo quiero un vacío entero con corazón de hígado y asado, que estuvimos hablando un poquitito ahí de qué era lo que hacíamos para morfar el fin de semana. ¿Apetito? Con razón están hablando de comidas, porque yo veo que acá dicen amo pizza con mate o café, la pizza esa fría que te quedó del otro día para el bajón. Qué lindo era salir de jodas sabiendo que te espera una pizza fría en tu casa. Te cambió la noche. Te dan más ganas de volver y te vas a salir de jodas. Después dice hola, están festejando un cumpleaños acá de ver a Zategui y todos le mandan saludos a Damián, desde Río Negro, Alto Valle, dice Natalia. Gracias, che, un placerazo. Dami. Bebé. Bueno, vamos a hablar un poquito de fulbo, que ayer se jugó la segunda jornada de esta ventana FIFA, antes de lo que va a ser la Copa América y algunos partidos de la Eurocopa. ¿Vos decías FIFA para el FIFA? Sí, sí. No, FIFA, provecho. Ayer Argentina ganó 3 a 1 a Costa Rica, arrancó perdiendo Argentina, 1 a 0 con Costa Rica, después lo dio vuelta. Gol de Di María de tiro libre, golazo. Gol de cabeza. Hermoso ese relato. Ay, el relator de Autotune. Alexis McAllister y por fin hizo un gol a Lautaro Martínez después de 16 partidos. Después de un año y medio volvió a convertir para la selección argentina Lautaro Martínez. Ayer también hubo partidazos, porque Francia le ganó 3 a 2 a Chile, Inglaterra empató 2 a 2 con Bélgica, Alemania le ganó 2 a 1 a Holanda, Colombia, que ganó los dos. Colombia ganó los dos partidos, primero le ganó Inglaterra y después le ganó a Rumania y España empató 3 a 3 con un partidazo y lleno de polémicas con Brasil. Le regalaron dos penales a España. El segundo no fue seguro. No, no, es insólito. Insólito los penales que le dieron, entonces, a Lissi. Lissi tuvo bien todo, Lissi está, pero sin nada con esto. Igual, ya jugando en el Bernabéu, no podés perder con Brasil. No, Hendrik, Hendrik que hizo dos goles en sus dos partidos, en sus dos primeros partidos con la selección brasileña. ¿Quién fue el otro brasileño que hizo dos goles en sus primeros dos partidos oficiales? O Rey Pelé, lo comparan mucho con Pelé, así que coincide este dato con el ex astro brasileño. Bueno, hoy arranca la fecha número 12 de la Copa de la Liga, fecha para mí trascendental. Con un hermoso partido en la Fortaleza jugarán Lanús y Unión de Santa Fe. Si Unión gana, se mete dentro de los cuatro. Vamos a repasar los hasta ahora clasificados a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Tiene en la zona A, River, Argentinos y Vélez 21 puntos y aparece Talleres con... Están ahí, igualados. Ah, ahí nomás, con 19. Por diferencia de gol, el equipo cordobés se mete dentro de los cuatro. Pero con la misma cantidad de puntos, pero menos diferencia de gol, aparece Barracas también con 19 puntos. Claro, ojo porque juega en Rosario frente a Central. Bien. Y en la zona B, Godoy Cruz con 23, Lanús con 22 que juega hoy, Estudiantes con un partido menos, tiene 18 al igual que Neubels. Y aparece Defensa y Justicia con 17 y Abajo Boca con 16. A uno de los 18. A uno, claro, por eso faltan tres fechas, faltan tres partidos, y está muy apretado lo que es el ingreso a los cuartos de final de esta Copa de la Liga, que se va a poner estupenda porque además, y con esto cierro, esta semana que viene, no esta, sino la otra, arrancan la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Entonces, ahí los equipos van a tener que empezar a definir qué hacen. ¿Priorizan el arranque de la Copa Internacional o priorizan lo que es el final de la Copa de la Liga para poder ingresar a los cuartos de final? ¿Qué harán? ¿Qué harán? No lo sabemos. Ahí me... Ahí saben que me invitaron para la otra, la de Estados Unidos, ¿eh? La Copa América. Ah, la Copa América. Ahí me invitaron. Vamos. Me invitaron para ir a cubrirla. ¿Qué? Estamos haciendo otra partida. A mí no me gusta porque tengo miedo de crear mufas, porque ya me pasó en un partido que después... Que yo agarré y le eché la culpa a otro. No, pero por supuesto. Bien hecho. Sí, yo vi que era el primer gol, y para el colmo estábamos Marley, Mirko y yo. Mirko. Pobre criaturita, dije, no le vamos a hacer mufas. Entonces, no me quedaba otra, entonces yo agarré y justo en el primer gol empieza a bajar una persona. No. Y en eso, cuando está bajando, cometen el segundo gol. ¿Y ahora qué partido? Contra Ucrania. ¿Fue el mundial? ¿En qué? En Rusia. Ah, ¿en Rusia? Sí. En el mundial de Rusia. En el Francia. Contra Islandia, Nigeria. No, de los primeros. Croacia. Croacia. Croacia, sí, 3-0. Bueno, y entonces cuando empiezo ahí, ya estábamos, yo miraba así como diciendo a nosotras y mandamos revistas. Yo no me voy a ir de acá con el mote de mufa. No, 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 no. Se comió Argentina en ese partido. Entonces yo agarré y empecé a decir, ah, 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 mufa. Y automáticamente todos empezaron a gritar y lo sacaron así entre todos, con seguridad, con todo lo que había matado. Tipo Mick Jagger, que es mufa. Y quedó así y quedó la otra persona. Y yo agarré cuando perdió, yo automáticamente, para ver así, que me sacó una foto, así como llorando y se la mandé a Laura Uffal. Y entonces Laura Uffal puso en su portal el desconsolado llanto de Lizzie Talente. Eso es entender absolutamente todo. Increíble. Generadora de contenido. Encontrarle daños a pleno, ¿viste? Madre, madre. Eso pasa, Lizzie, se filtra información. Un mismo protagonista filtra información a periodistas para que... No sé, pero mi teoría es que salvo Susana Jiménez, Marcelo Tinelli y Mirta Leerán, todos los demás decimos, che, voy a estar en tal esquina. Pero claro, amiga, laburamos con Canosa durante años. A Canosa le llegaban los mensajes de la propia protagonista y después Canosa lo invitaba diciendo, ay, tremendo lo que te está pasando, lo que te hicieron, y la protagonista había metido el mensaje. Exacto. Siempre es así. Yo tengo la teoría de que muchos se aburren de que ya no hablan de él o de uno, entonces... Tiran algo. Y tiran una cosa. Un fomo tremendo. A mí no me gusta que hablen de mí. ¿Qué no te va a gustar? ¿Qué no te va a gustar? Bueno, Pau. Bueno, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Saludos. No, no importa. ¿Cuál fue tu primer celular? Hoy estábamos hablando de celulares. ¿Cuál fue mi primer celular? Me acuerdo el número. Lo voy a matar al que lo tenga. Claro. Porque viste que los números... No, no, no. Pero me acuerdo que era 15, 40, 25, 13, 80. Mirá. Me lo acuerdo. Y era un mobicom que nos dieron en la salida de un blockbuster. Nada de todo lo que estoy diciendo existe más. Excelente. Excelente. Bueno, pero a todas las marcas. Y era el ladrillo. Sí, claro. Era el ladrillo. Pero no... Había que la funda esa con la brojo. Pero era un garrón porque era familiar. Claro. Entonces vos cuando te ibas usaban unas carteritas así y mi vieja me quería meter el mobicom en la cartera para que esté comunicada. Un poquito pesado. No, y quedabas una tarada con cinturón. Era como que te estaban controlando. Sí, te usaban en el cinturón que se lo ponían acá. ¿Te acordás que se lo ponían acá? Yo lo usé, yo lo usé. Muy techista. Muy techista. Sí, sí, sí. Con el Startag porque el Startag venía con el dispositivo. Yo lo usaba ahí. Yo iba a laburar a la oficina. En Excel también. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? 76. El tema es que cuando yo estaba en el último año en el secundario las que tenían un mango en la casa ya tenían en lo que a 1100. Ese sí era recanchero porque era chiquitito, tenía linterna. Y traía la viborita. Y traía la viborita. Y traía la viborita. Y era un kioser a color azul. Estaba bastante bueno. Kioser, kioser. Sí, me encanta. Grandecito todavía. Sí, era bastante enorme todo. Y metiéndonos en la actualidad ¿qué tenemos hoy? Vamos a hablar de la Universidad de Buenos Aires y de las universidades nacionales que lo que vienen denunciando es desfinanciamiento. ¿Y por qué denuncian el desfinanciamiento? Bueno, porque ustedes vieron que no tenemos presupuesto 2024. Es decir, vamos a vivir todo el 2024 con el presupuesto de 2023 pero con una inflación del 276%. Quiere decir que toda la guita que vos destinaste el año pasado con esta inflación acumulada quedás muy corto para lo que son las partidas que vos necesitás en cuestiones básicas como salud, educación, digo, como para arrancar. Después, esto se va a ver reflejado en absolutamente todo pero la educación ya está avisando que con los números que tienen llegan hasta mayo, junio y después no van a poder subsistir. Entonces, en las últimas horas se largó en las redes sociales una campaña de la UBA que se llama Cuidemos lo que funciona. El hashtag es Somos UBA y ahora en un rato vamos a cargar el formulario también en las redes sociales de La Pop y de Arriba BBB para que ustedes se puedan meter porque lo que le están pidiendo a la sociedad es un compromiso con la universidad pública dejar su firma, dejar su apoyo porque con esto se lo quieren elevar al gobierno para mostrar el interés que tiene en la sociedad. Bueno, el spot está buenísimo, muestra a toda la gente que salió de la UBA que la verdad que son un montón de figuras del mundo académico, científico. Tupe de gama total. Teniendo en cuenta que la Universidad de Buenos Aires está dentro de los rankings mundiales siempre, es realmente de excelencia. Pero yo no me quiero quedar solamente en la UBA porque... Yo voy a la Nacional de Loma de Zamora. Bueno, totalmente. Y esta situación, imagínate que se impacta en la UBA pega también muchísimo en el resto de las universidades nacionales. Hicieron un comparativo porque ahora está como muy en boga decir que las cosas son muy caras, que se gasta mucho. Y por ejemplo decían que en la UBA el costo de un alumno al año es de 1.123 dólares. Ahora, si vos eso lo comparas con otras universidades del mundo, por ejemplo, la Universidad Nacional de México gasta 7.968 dólares por año y la Universidad de San Pablo gasta 15.000. Es decir que ni siquiera es tan grande o tan suntuoso el gasto que tiene por alumno la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, por supuesto que tener el presupuesto sin actualizar implica menos horas de clase, menos calidad académica, menos becas, menos todo. A mí esto me lo contaba el otro día una científica que da las materias de laboratorio en exactas en su universitaria y me decía acá vienen chicos que se van de la universidad privada porque no tienen contacto con el laboratorio. Exacto. No pueden hacer las prácticas y no pueden creer que todo esto sí se haga dentro de la Universidad de Buenos Aires. Y el diferencial que vos tenés en la universidad pública justamente era que tenías los recursos para que los pibes que se están formando puedan meter mano y hacer en todas estas experiencias. Bueno, que te cuento que si esto se repite, si esto sigue así y no se modifica, probablemente no lo puedan seguir haciendo y la educación se tenga que volver virtual en tanto vos no tenés contacto realmente con lo que estás estudiando. que esto es un poco lo que se viene denunciando. Perdón, Pau, además hubo algo histórico, pasó algo histórico que es que hubo un paro en la UBA de Derecho que habitualmente Derecho jamás para, jamás para, es una de las universidades dentro de la UBA que más cara es porque puntualmente para los posgrados y demás se tiene que poner una cantidad de guita tremenda para poder recibirte. Ahora, más allá de eso, Derecho jamás para porque es una universidad habitualmente bastante acomodada. Derecho está parando en este momento, Derecho está diciendo que verdaderamente ahora no le alcanza la partida presupuestaria que está ejecutada desde 2023. Sí, absolutamente. De hecho, vos recién decías la Universidad de Lomas de Zamora, claro, porque viste que muchos dicen no, hay un millón de universidades, me acuerdo que había sido una discusión durante el gobierno de Mauricio Macri si valía la pena tener tantas universidades. Lo que a vos te genera tener las universidades en el conurbano, por ejemplo, es que vos descentralizás la educación. ¿Por qué? Porque la UBA en algún punto se vuelve elitista en cuanto a que vos si laburás, vivís lejos y no tenés la disponibilidad horaria para ir al práctico el día y a la hora que te dice la UBA, no lo podés hacer. Por eso es necesario que esté todo este sistema también de universidades públicas y nacionales para que todo el mundo pueda tener acceso a la educación que sabemos es lo que te da la movilidad social ascendente en el país que es un poco lo que todos buscamos, formarnos, tener mejor calidad de vida y aportarle al país que en definitiva es eso lo que después hacen quienes estudian. Así que bueno, esto para los que están acá en la mesa en YouTube no se va a ver pero por ejemplo así quedaría el presupuesto como está planteado fíjense que esto es arranca en ahora lo vamos a ver si lo podemos cargar pero fíjate cómo va cómo arranca en enero y cómo se va achicando hasta quedar en diciembre de 2024 tenerlo ahí justo lo estaba enfocando ahí se está viendo claro quedaría realmente muy acotado el presupuesto para lo que sea el resto del año así que bueno están las universidades en alerta máxima ya hubo un paro se destrabó una guita lo que dicen es que esa guita apenas cubre el 10% del costo operativo de la universidad de Buenos Aires así que bueno por eso esta campaña yo los invito ahora lo vamos a subir el formulario para que todos firmen parece que defender la educación pública está muy bien en todos los que además hemos tenido nuestro paso por todos yo estoy ahora actualmente exactamente y eso y eso de decir de descentralizar también me me toca porque es una historia media romántica la que yo cuento pero te juro que es verdad o sea yo tomaba el bondi con mi mamá y decía ¿dónde van todos esos pibitos que estaban en el fondo? y decía en la universidad y yo decía yo algún día voy a ir a la universidad por eso solamente voy o sea para cumplir con eso todos van a la universidad y ese toda esa parte del conurbano al menos que los alrededores los adentro por decir de alguna manera que ni siquiera son los centros de cada partido tienen acceso a la universidad por la cercanía para mí porque venís del laburo te quedás en tu casa bajás del bondi te tomás sos de Florencio Varela te tomás la costera o sea es como bastante accesible esto que decís vos sí sí totalmente por eso es necesario no solamente que la universidad de Buenos Aires esté en agenda sino todas las universidades nacionales y esto corre para la universidad además de Rosario de Córdoba de todas así que bueno veremos qué es lo que sucede con esto por supuesto un poco el objetivo es visibilizar lo que está pasando porque cuando empieza la presión social porque algo se modifique bueno sabemos que eso empuja y puede ayudar a revertir esta situación que ya hoy es muy acuciante no y lo que es tremendo lo que me encanta lo que más me gusta de todo esto el rímel que te pusiste me encanta te queda total te marca un color de ojos dos por uno en la cadena de farmacias en serio pero está buenísimo chicos yo lo quiero bueno qué bárbaro así está el país lo vamos a buscar qué fabuloso 6404-115 ahí nos pueden dejar mensajes hoy estamos hablando un poquitito de los celulares de los viejos celulares de esa forma que teníamos de comunicarnos por sobre todas las cosas en la década del 90 en principio de los 2000 celulares de todos los colores de todas las gamas en un ratito le demos más mensajes y ahora tenemos mensajitos ok en un ratito no ahora ahora hoy es el cumpleaños de Fernando Candelia un besote un beso chicos alguien me puede poner el orden de jerarquía de nuestros jefes porque no sé qué hace cada uno él es importante chupale las medias sí 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 grosso bueno hoy cumpleaños una de las personas preferidas de mi vida que ha marcado que tiene que ver conmigo yo lo adoro me parece uno de los hombres más talentosos y fantásticos del mundo sobre todo talentoso a mí me gusta muchísimo tengo el honor de poder ser su amiga de considerarme su amiga y ojalá sea por muchísimo tiempo hoy es el cumpleaños de Fernando Candelia grande Fer capo el cumple 50 años bueno y después cumple la de limpieza que no sé cómo se llama y ustedes se ríen pero hay gente que es así para arriba de una manera bueno tenemos otro buenos días gran equipo gracias por levantarme el ánimo cada día y hacerme sentir un poquito más cerca de casa les mando un beso grande Martina desde Mallorca España España hola a todos hermosa mañana recién llego a casa escuchándolos pero a dormir ya que trabajo de noche son mi gran compañía porque los escucho toda la noche por la aplicación los quiero me encanta que me manden los quiero con K me retrotrae a los 90 saludo a Vane y a Claudia que están trabajando y escuchándolos en la gráfica besos Alejandra de San Justo hola buenos días hola Peto hola Petito hola Petito soy Ana de Bosques chicos son unos genios Lizy te amo hoy es mi cumple saludos a mi hijo Alex y Guille mi marido que no se puede levantar feliz cumple Ana de Bosques que tengas un gran día hola Lizy buen día soy Franco de Río Gallegos te mando un abrazo enorme me encanta tu programa y los chicos unos genios mi primer celular fue un Motorola C115 si señor el famoso maní si me acuerdo me acuerdo era uno que era como más delgado en el medio te acordás y más cabezón en el segundo ay que rico contanos más que rico era así era como un 8 era cabezón era chiquito negro y cabezón negro y cabezón pero era chiquito cosita rica chicos estamos hablando de celular hola buenos días hermoso equipo los queremos Fernández Martín del transporte escolar de Lomas de Zamora un beso chicos y ahora dice hola divinos mi primer celu fue un LGK9 claro que es el que tengo ahora y tengo 60 años nunca había tenido uno y este me lo encontré no se lo hizo que locos Claudio de Versalles bravo grande Claudito como es que está bailando solita yo tengo lo que usted necesita arriba bebé el tiempo se nos pasa volando y solo se vive una vez me pasa media vida esperándote y arriba bebé que a mi no me importa el pasado se pisa se pasa porque vos y yo nos seguimos bailando hasta que nos vuelva hasta que nos vuelva hasta que nos vuelva hasta que nos vuelva arriba bebé arriba bebé son las 8 de la mañana y estás en el programa de la gran Lizy Tagliani soy Oriana Junco además está decirlo porque es a mi voz ahí la vamos ok ok bueno Lizy te adoro amiga no tan amiga te amo con toda el alma sabes que somos hermanas de sangre y leche ay Dios que viene arriba y cantando este tema que a mi me despierta todas las mañanas I'm alive de Celine Dion y después por supuesto el mío la Auchi Fest Icónica la amo la amo la amo la amo ay me dice ella no tan amiga así que beso besos Oriana tenemos que invitarla un día este tema es divino me encanta Oriana es lo más me hace reír mucho me dice mi no tan amiga porque vos sabés que yo soy bastante conchuda que siempre no la invito pero no es nada personal es más obviamente la tengo presente yo soy bastante conchuda naturalmente pero de verdad cuando hago algo por ejemplo ahora fue con la mayoría de arriba bebé es como que hago una lista primero no me alcanzo a plata para tanta gente cuando tengo un número hago con los últimos llamados no sé son 50 personas agarro los 50 últimos whatsapp y les mando invitación después cuando no confirman sigo para más abajo y así entendés cuando no se puede y se me pasa no no se me pasa el método no hablarte hablarte mucho el último tiempo tenés que chale el golisi en septiembre que viene mi cumpleaños eso amiga que onda cuando sepa que se viene un festejo del izi vos hablale hola perdida te clavas un hola perdida hola perdida bueno viene la uchi fest por primera vez en buenos aires chicos después se va de gira mundial viernes 12 de abril en doha se escribe así d o h a godoy cruz 2619 entradas en paz line con todo el éxito ojalá brindo por mi éxito y ojalá que te venga uno pronto como dice Oriana que seguramente la va a romper y después se va de gira no sé si se puede contar todo pero me dijo que se va a ir un mes a descansar y después no sabe cuándo vuelve a hacer una gira internacional es que la rompe ayer hablamos porque le dije no digas que es un robo porque dice yo hago un robo aparezco y te digo es que no necesitas mucho más o sea sos explosiva apareces con 10 15 minutos ya está más ya es agotador también es eso la gente quiere eso quiere esa alegría esa explosión de un tsunami que te pasa de estelaridad y listo tipo adornado claro después la gente se queda disfrutando bueno un beso Oriana ella se enojó conmigo en Sitges porque ella estaba estaba también Guido Zuller y yo le saludé a los dos y Guido vino y se subió al escenario y me saludó y cuando me voy me dice a mi no me hiciste subir no pero yo no quisiste subir a nadie ese es un gran tema de discusión viste cuando vos estás trabajando y viene una celebridad a verte yo por ejemplo en el teatro cuando depende de mí no saludo a nadie ni aunque venga el presidente de la nación ni aunque venga Mirta Ricardo Darín Mirta supongo que tampoco pero bueno no sé ya en esta obra que no estamos no vino pero porque queda viste no sabes que la incomodidad Mirta por ahí sí porque sabés que le encanta hay gente que quiere que haga nombre y hay gente que no claro eso es lo que voy qué haces es decir lo invitás no lo invitás a veces a ver pero cuando termina el espectáculo sí claro eso es lo que no ah no sí quedarme cuando se van sí saludamos besos acá está aplauden bueno eso es lo que esa es mi duda no sé si hacerlo o no porque digo por ahí quiere estar tengo mamá Sandra que ella se saca su entradita va te ve y te aparece no y hay gente que no quiere que la molesten porque está en la platea y por ahí hay gente conocida que quiere que le dé una foto un abrazo un beso y hay gente que por ahí no quiere no tiene ganas va a dar un espectáculo nada más claro qué lindo que te quedó la boca Olga me encanta mira ahí para estrenarla mira el delineado no quedó bárbaro Ale ¿qué tenemos? como estábamos hablando de celulares en el día de hoy yo sigo con los hacks tóxicos hacks tóxicos a ver para descubrir con quién esto todo rozando el delito porque yo soy una señora abogada que te va a explicar cómo hacer ciertas cosas sin caer en delito federal porque después al terminar todo esto te voy a explicar por qué algunas cosas son delito y otras no pero vamos a empezar por las que no son delito perfecto las que más nos interesan porque son las que podemos hacer bravo chicos las que podemos hacer a ver el primer hack para poder descubrir con quién habla frecuentemente tu pareja es a ver lo voy a anotar le decís te pones al lado le decís ay gordo me compartís están viendo algo no sé qué una foto me la compartís al whatsapp automáticamente se van a abrir cuáles son los contactos más frecuentes y eso es imposible de trucar de hackear de arruinar de cambiar eso es para aquí lo amo aparecen los últimos cinco contactos con los que más habla puedes hacerlo también por ejemplo no sé en tiktok o en alguna otra red social mirá la cara que pone te quedaste en shock quedate con este novio porque no te va a acercar nadie porque con lo que estás contando yo estoy contando yo hice una investigación exhaustiva esto no es algo que yo lo haya aprendido sola yo investigo para esta columna claramente o sea vos estás hablando yo estoy haciendo una investigación sociológica lo limpio que estoy me doy vergüenza lo limpia que estoy me doy vergüenza estás muy limpia mi grupo de amigas mi grupo de laburo mi vieja y mi hermana y tengo otro truco viral tóxico para ver con quien habla tu pareja vamos a ver este video que está en tiktok y lo voy a explicar todos pueden venir por favor a nuestro youtube que estamos en vivo solo tienen que poner 101.5 en vivo y lo que hace su novia tiene el teléfono enfrente le están mirando el celular y empieza a hacerle un zoom un zoom muy potente en el ojo para ver el reflejo de lo que estaba viendo entonces podía ver como él estaba viendo páginas de internet no estaba haciendo nada raro los reflejos son un gran amigo para el tóxico el tóxico puede ver a través de algún tipo de reflejo siempre lo que está haciendo el otro también la rapidez porque yo a veces te miro y yo vi con quien estás hablando ya te descubrí sabes con quien estás hablando mira y tipo así no sé hay gente que tiene vista aviónica como que ya te detecto pasa de atrás con un plato y ya sabes todo lo que estoy haciendo en el celular y soy tan tóxica que lo peor es que miro conversaciones de gente que no me interesan o sea tengo un celular al lado y empiezo a mirar el celular de otro como si me importara de una amiga de no sé quién y le digo ah si está hablando con tu madre y que era que estaba haciendo que estaba mirando yo te espiaba yo le espiaba te estuve espiando que estaba haciendo si allá en la fiesta de Lizzy en tu fiesta en el teléfono me veía el ojo de ella así estaba mirando claro estaba en gringo yo miraba que machiaba contate otra bueno tóxica otro que no pudieron ver a través de youtube es abrir bien para poder ver el reflejo enfrente de tu pareja que está con el celular y empezás a hacer zoom 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 hasta el ojo y a través del ojo ve lo que estás mirando exactamente ojo retrovisado otro consejo por eso no hay que sacarse fotos con anteojos a mis compañeros el sabe el pirata sabe a mis compañeros les hablo a mis compañeros no se saquen fotos con anteojos porque da reflejo y ve quien te saca la foto a mis compañeros que tenés la congregación de pirata las tóxicas a mandar un mensaje diciendo Seba amor como estas me mandas una foto con anteojos de sol puestos claro no me quines a ver si se ve la mano sola o se ve una selfie claro una selfie quiero que mandes una selfie con los anteojos puestos exactamente una foto con los anteojos porque en el reflejito se pueden ver muchas cosas que uno quiere esconder generalmente y por eso nuestro compañero que es pirata sabe muy bien como tiene que hacer qué pasa amor que no contestas qué pasa amor estás bien bien más tóxica más tóxica más tóxica tenés señal habla siempre en primera persona cambiamos el orden estás ahí fíjate capaz que no te llegaron los mensajes y voy a es que era escuchar espera que le estoy hablando a Seba amor fíjate te mandé tres mensajes no sé si lo pudiste escuchar fíjate va por ahí no sale el mío ojo bien amor tenés el teléfono en el baño en algún lado te estás bañando capaz que no te suena lo tenés en silencio bloqueada amor te fijás pedíle la ubicación esto no sigue acá ahora no me contesta todavía llámalo llámalo agarra el auto y agarra para tu casa Héctor amiga está Sebastián por ahí te fijás si tiene el celular cerca si lo llamás ahora por whatsapp si está en otra llamada te dice está en otra llamada en serio no me mandó me acaba de mandar la foto pasó la prueba pasó la prueba chicas analizá todo acabo de ver con mi abogada ahora estamos analizando las pruebas aportadas al expediente estoy abriendo ¿qué ves? es tan amoroso que manda una sonrisa se ve su mano se ve su mano y el teléfono que está sacando la foto obviamente ¿qué más? fíjate todo lo que hay alrededor a ver nada más que la vieja Héctor me lo quiere coger notificaciones está en la casa pregúntale si reconoce el marco de la ventana reconoce de fondo ¿no? este es tu sillón sí, ese es mi casa listo entonces sabemos la ubicación ahí te respondió Héctor ahí te respondió Héctor dale, dale a ver ay Dios mío gracias a la silla amor esta pídame amiga está buscando los anteojos estaba en el baño y salió desesperado pobre cero la es la vida miserable desde acá desde acá y yo vengo después me voy a odiarse va a mí porque empiezo con todo darle las ideas tucurucurucurucuru lo vuelvo loca no, vos les tienes unos tips le estoy haciendo la cabeza claro es irreversible chicos bueno es para que no lo hagan en sus casas chicas, chicos pero vamos a ir a este sí, nosotros lo hacemos igual pero vamos a hablar de este caso de una chica a la que le hackearon el celular al novio ¿y qué hizo ella? transó con el hacker para que le mande información del celular del novio de pie una verdadera tóxica escúchenla no me claves el visto gar que hijo de puta revisale el teléfono y fijate si tiene otra porque estoy acá esperando la concha de tu madre unos milky unos dos mil se puede pasar milky dos mil que le mande información estoy abriendo la cabeza de mucha gente que ha sido hackeada que ahora está con miedo de que alguien hable con el hacker para que mande información y por último tenemos para terminar para coronar un audio un audio hermoso que podría tranquilamente mandarle cualquier mujer a Fede que se está riendo de fondo escucha esto a la hora que termines de hacer lo que estás haciendo o que será coger con alguna creo que estés con los vagos a las 3 de la mañana sin contestar el celular me gustaría que me llames a ver y me cuentes con quien estás a quien le toca hoy vos no podés ser tan pelotudo realmente te digo sos un pelotudo son las 3 de la mañana no atendés el teléfono no estás en tu casa quisiera saber con quien estás cogiendo por lo menos porque no creo que estés con los vagos sin revisar el celular es un audio tuyo no podés ser tan idiota no te caes boludo con los pibes con los pibes hay quien no va a revisar el teléfono 3 horas dale los pibes se deja el teléfono en la mesa y se habla de fútbol y de minas pero de fútbol pero a las 3 de la mañana porque estaba durmiendo el chabón no lo estaba durmiendo estaba de joda yo no soy tóxica pero nadie no mira el celular 3 horas nadie nadie no mira voy a dar un tip que me lo contó un amigo cuando llegas al lugar cuando llegas al lugar y es sobre todo nuevo modo avión una hora y media después agarras ay amor mira nada llegué entre que saludé me acomodé no me entraban los mensajes me acomodé que se yo no me entraban los mensajes ahora si que necesitas mi amor y ahí le das una charla de media hora si querés tu atención media hora como para decir bueno gordo dejá no te molesto más anda con tus amigos claro no 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 anda tranquilo gordo muy bueno yo no puedo creer me están desbloqueando o sea nuevas partes y claro entiendes nuevas zonas tóxicas el nivel de exposición de ustedes es tremendo ahí está llamando en este momento Lizy está llamando a su novio a ver a ver no se llama Fede tu novio hola amor si amor como estas donde andas bien todo bien acá con los chicos que estas haciendo nada nada llegas un ratito leíste los mensajes que te mandé hace una hora no no lo tenia en el bolsillo y como lo tengo en lunita no me sonaba si una hora hace que te estoy llamando no bueno pero viste estaba manejando antes que llegaba me acomodaba por ahí estaba con los chicos saludando ah con quien fuiste con carlos esteban popochi y julio ah fuiste con todos los chicos y la estan pasando bien no me quemé si si bien 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 todo bien acá te mandan saludos contame donde estas no no a donde estas estoy con los chicos decime donde estas federico decime donde estas porque hace una hora que te maté un mensaje y un solo tilde y ni siquiera sos capaz de contestarme y no solo eso en esa hora que vos no me contestabas me vine hasta la casa de popochi sabes quien esta al lado mio popochi acá esta popochi al lado mio popochi hablale pero boludo pero como le va a decir que estoy yo para que le dijiste que estoy yo con quien esta federico con quien esta federico estoy con los pibes estoy con los pibes estamos mirando con que pibes quien es esa rubia que esta ahí al lado estamos mirando el capitulo pasame con la rubia pasame con la rubia me dijo popochi que esta con una rubia le estamos haciendo un homenaje a Akira Toriyama ninguna Akira Toriyama pasame con popochi popochi pero popochi esta aca pelotudo esta cagando me estoy diciendo que esta aca y me decis asi pasame con la rubia debe estar con los amigos es la prima de Carlos es la prima de Carlito pasame con la rubia Federico pasame con la rubia porque me voy a lo de tu mamá o no que sos la prima de Carlos vos o no que sos la prima de Carlos te va a hablar si soy la prima de Carlos hola precioso hola hermosa como te va hola como estas bien aca la la hermana de de Fede ah que bueno conocerte bueno un gusto me dijo me dijo Fede que estaba saliendo con vos que empezó que se vieron hoy para tomar algo eh no se estas conociendo si no pero es divino porque hace tanto tiempo que estas solo que necesitaba buscar a alguien pero a mi pero no pero el me dice que tiene sensaciones encontradas si es que hace un tiempo que estas así contame mi amor contame y ya se besaron tuvieron tuvieron ahí eh no me hubiese gustado saber que sea porque Fede es tan amoroso tan bueno no es que te pase con él no es mi hermana no es mi hermana te besaron te besaron se besaron bueno se besaron entonces se besaron dos besos pero porque se saludas en España dos besos te voy a matar te voy a matar me estas se callando con esa pelotuda una cosa todo lo que quieras pero de pelotuda ni un pelo la madre que te parió hola mi amor como estas bien mi vida vos acá andamos que ese ruido nada mi amor las chicas están corriendo a la jota las chicas están corriendo las chicas están corriendo de la yota y de las chicas están corriendo Entre tus labios de plata y mi acero inolvidable Quiero un luz, un luz, mi protagonico Pruébame y verás que todos somos adictos A estos juegos de artificio voy a hacerte un macro porno intenso Lo que se dice nunca suele estar ¿Quieres reducir el estrés? ¿Necesitas un impulso de energía? Ormus Patagonia es tu fuente diaria de vitalidad Con una sola toma, liberate del estrés y encara tu día con actitud positiva Encontranos en ormuspatagonia.com y en las mejores dietéticas del país La batería es William El profesor oficial del trabajo BBVA te trae Disney on Ice, vive tus sueños Descubrí una mágica aventura junto a tus princesas y amigos favoritos de Disney Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar Clientes BBVA preventa exclusiva Únicas dos semanas con el 30% de reintegro y tres cuotas sin interés Disney on Ice en vivo en el Movistar Arena Subite aún de Acción Energy Auspicia Avalian Cobertura Médica Pero bases y condiciones en go.bbva.com.ar BBVA presenta Esperando la carroza A mí me gusta ir al teatro a verlas de reír Esperando la carroza Nuevas funciones a la venta Clientes BBVA 20% de reintegro y tres cuotas sin interés Entradas en venta en Ticketek Y en la boletería del Teatro Broadway Subite aún de Acción Energy Siempre en Kentucky Esperando la carroza ¡Ay, qué panzada de risa me voy a hacer! Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar A la hora de vender sus alhajas No lo dude Leiva Joyas es su joyero de confianza Alhajas, brillantes, relojes y mucho más Leiva Joyas Inalva es todo eso que te hace bien Sobrelatados para tu mesa Para tu vida, para tu familia Tu familia Inalva Estrella de noche Estrella de día Es el mismo pañal Que siempre te cuida Estrella en la plaza Estrella en tu casa Te cuida la piel Y nunca te pasa Estrella, pañal es estrella A toda hora estrella Estrella, pañal es estrella Suavidad, protección Calidad, absorción El mismo pañal para la noche y el día Pañal es estrella de noche y de día La Pop en historias Seguinos en Instagram Pop Radio 101.5 En Marolio Sabemos como hacer para que el puré de tomates Sea fresco, saludable, rico y libre de gluten Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad Y el más rico sabor Puré de tomates Marolio Orgullosos de ser argentinos Vuelve a la Argentina Laini 11 de mayo Sé complejo Art Media Conseguí tus entradas en Passline.com Laini, regresa a Buenos Aires Produce Fenix Entertainment Agua Saborizada Brío Hecha por Villa del Sur Ahora también en Sabor Multifruta ¿Qué esperás para probarla? La batalla del sabor La gana cañoncitos del membrillo Para compartir y disfrutar momentos ricos Cañoncitos del membrillo De Galletitas Coquies Potencia, calidad, durabilidad Williard es mejor, siempre dura más La batería es Williard Tu batería es Williard Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo Siempre yo te llevo a toda la parte En centraldepasajes.com Compra online tu pasaje de micro Ahorra si no perdés tiempo Centraldepasajes.com Compará, elegí y viajá BBVA presenta Al top, top, top del humor Y ahora los mosquitos Lo que nos faltaba No le dan bola al espiral ¿De dónde viene? Son argentinos, estos mosquitos Ponés un espiral y hacen un fogón Alrededor y cantan raguña a la piedra Últimas funciones Moldavski se despide hasta junio Entradas en venta en plateanet.com Y en la boletería del Apolo Clientes BBVA 20% de reintegro Invita a Valian Cobertura Médica Subite a ON de Acción Energy Siempre en Kentucky Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar En Bea, suprema de pollo fresca al kilo 4.599 pesos Tapa de nalga de novillito al kilo 4.999 pesos Además, aprovecha nuestra canasta De precios convenientes Que cuidan tu bolsillo todos los días En Bea, estás ahorrando bien Ofertas validas del 25 al 27 de marzo de 2024 Para las sucursales Vía de Buenos Aires, Chaco, Corrientes Entre Ríos y Santa Fe Seguimos en 101.5 ¿Te estás escuchando? Hasta las 9 Lizzy en la pop Me levanta el corazón vacío Me llena el calor y yo muera del frío Que ilusión no creí Me pregunto dónde la conociste Pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si sé bien pero llamó No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a poder Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero del frío Que ilusión creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo No Perdón pa' qué Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite Hazlo de siempre, desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos que es que quiera ahora Nos fuimos No me hablé de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pare del piso No sé si sé bien pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a poder Corté el teléfono y supe que 8 horas y 29 minutos Te mando un saludo acá de Córdoba Buenos días para todos Trabajando Tengo muchos sueños Me cayó la muela Y no sé si tengo dengue Hola, buenos días Lizy, Mesa Bueno, besos como siempre desde Tarragona Los estoy escuchando Los quiero mucho Yo emigré desde Rosario Cuando tenía 19 años 19, 20 años Primero a Los Ángeles Con un problema de visas No me pude quedar allí Y es muy duro Y muy complicado Y aún sigo igual O sea, extrañando como el día uno Sí, yo insisto que debe ser Al menos nostálgico Debe haber algo de cosas Que tiene que ver con eso Con la nostalgia O con el recuerdo O con los momentos ¿Viste? Poder Qué pesada que soy con Lola Es mi único La primera vez que me pasa Trabajar con alguien Entonces yo digo Cuando nosotros podemos Que la primera bicicleta Que el coso Que el otro Que más que mal Tenés Pasés 10 minutos 15 Y volvés a estar en contacto Con él Estoy muy complicada Tranquila, tranquila A eso me refiero ¿Viste? A la inmediatez De podés conectar Con algo que tuyo Que tenemos nosotros Y que por ahí Las otras personas no tienen Y la que está en el exterior Con los de acá Hola Buen día Lizy Equipo Los estoy escuchando Desde Carlos Tejedor Quiero mandar un feliz cumpleaños A mi sobrina Bianca Daniela Carreras De Tres Algarrobos Que está cumpliendo años Los escucho Los descubrí Te amo Lizy Sos lo más Ay un beso Tres Algarrobos Un beso a toda la familia De Santi Hola Eh Lizy Nos recagás Los simuladores Nos remotivaste a Martín Para que nos quedemos Hasta las 12 del mediodía La última vez que te pedimos Un favor No mentira Te amamos Pero Nos alargaste La jornada laboral Ay amigo Nada que ver ¿Qué le dijo Martín? Nada que ver ¿Qué escucho? Nada que ver Nada que ver Por favor Yo siempre del lado De ustedes De los trabajadores Un beso Hola No sé qué jueves No sé qué jueves Andá a chequearlo Qué lindo, qué lindo Me encantaría hablar chino Me encantaría hablar Me encantaría hablar bien Claro, a mí también, el castellano primero Después lo otro Pero ya por un principio ¿Por qué estoy casado? No Peto, hermoso Buen día, bebés ¿No me preguntás a mí cuál fue mi primer celular? No, pero tu celular que fue un iPhone No, el Nokia 1100 ¿En serio? Claro, a los 11, 12 años ¿Cuántos años tenés vos? 31, cumplo 32 el 9 de mayo Es chiquitín, pero no tan chiquitín El Nokia 1100, pensás que nosotros ya lo teníamos 40 ¿Sabés que ahora está con la fortuna el Nokia 1100? Porque lo usan para hackear no sé qué cosa Lo están pidiendo 25.000 euros en Europa ¿En serio? ¡Vendelo! Vayan sacando los Nokia 1100 Yo no voy a cambiar el celular porque está medio rota la cámara No Pero me da paja irse ¿Qué haces con ese celular? Bueno, no sé Vos tenés que tener el último El último No, pero es que hasta que no se rompe me da una pena desprender No Hay que invertir Bueno, sí Hay que invertir A los 11 años tenía un amigo que se llamaba Mono Tengo un amigo que se llamaba Mono Que tocaba la batería Ok Tenía un amigo que le decíamos Playmobil que tocaba la guitarra Sí Y yo dije, bueno, tengamos batería Tenemos guitarra Falta el bajo Sí Me compré un bajo Sí Empecé a tomar clases Bien, guacho Y rápidamente Más o menos a los 3 meses Me di cuenta que Era malísimo No 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 quería ir a las clases Eran los sábados a la mañana Aprendí a tocar tan solo Que es la primera que te enseñan La de los pios Bueno, hasta ahí llegué Dije, chau el bajo Me aburrí Vamos a volver a los jueguitos A la Playstation y demás El bajo estuvo 5 o 6 años en mi casa Hasta que un día necesitaba plata Y lo vendí Ahí está, tan solo Desde ese momento Me di cuenta Que soy muy bueno para escuchar música Pero no para hacerla Hasta este momento ¿Por qué? ¿Por qué? Porque gracias a la inteligencia artificial Todos podemos ser músicos Y podemos ser productores de música Hoy Automáticamente nos miramos En Arriba Bebé Vengo a presentar Mi carrera de productor musical Dale, perro Dale ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? Lo quiero mucho a Ruger Que hizo el tema de apertura del programa Que la verdad que está buenísimo Está buenísimo Pero yo les traje otras versiones A ver Con distintos ritmos Sobre la apertura del programa Que quiero que escuchen Por ejemplo La primera Cumbia Villera A ver ¡Muino! Gracias hoy no me es Cumbia Villera El programa Arriba Bebé Esto es todo inteligencia artificial Escuchá Yo no hice ni la letra Lizzy No Yo entré a una inteligencia artificial Y yo les dije Quiero Una canción De Cumbia Villera Sobre un programa De radio Que sale de lunes a viernes De 6 a 9 de la mañana Por Radio Pop 115 Que lo conduce Lizzy Tagliani Esto es una locura Y esto me devolvió La inteligencia artificial Mirá Subí 10 ¡Esa! Sí, te la recontrabailo Esto es lústima Arriba Bebé 100% Yo no hice nada O sea Yo lo poní Me di el guión El prompt Y me devolvió esto Que locura boludo Cumbia Villera 1 Tenemos otra versión De Cumbia Villera A ver si no les gustó esta Tenemos otra Bueno Bueno tenemos esta sola De Cumbia Villera Pero si no también Tenemos algo de rock indie Escuchá A ver Suena la Cumbia Villera Arriba Bebé Migo gallego No lo puedo creer Acá está el de rock indie Es muy bueno Posta En serio Ah es otro Es el mismo guión Yo le dije lo mismo Pero le cambié el ritmo Tremendo Ay este me conoce Claro Yo pensé lo mismo Con su carisma Claro No hay aburrimiento Dice Arriba Es Yankee Entonces por ahí Algunas palabras En español le cuenta Te dice Arriba Bebé Rayo Pop 101.5 Claro Me encanta Pero tremendo lo que hace Tenemos una versión más De indie también A ver Dieguito Si la tenemos ahí a mano Arriba Arriba Sintoniza la radio De Fet Pop Esta Viste que le cuesta un poquito El apellido Es como que te la cata Requemarte Impresionante Insisto Esto lo hice completamente gratis Desde una página web No tuve que poner más nada Que lo que les conté Un programa de radio De lunes a viernes De 6 a 9 Radio Pop 101.5 Lo conduce Lizy Taliani Por las dudas Por si no les gustaba La cumbia villera O por si no les gustaba El rock indie Tenías que haber engañado A la inteligencia artificial ¿Cómo? En vez de poner Lizy con Z Le tenías que haber puesto con S Lo hice Y igualmente lo pronuncia Sí, sale medio gallego Sí, porque no debe tener Lo argentino Pero S y E No, pero S Por eso te digo Puede ser esa Con I E Ah Pero igual es raro Que lo diga Z Si es S Que hayas puesto S Pero porque no debe tener Ahora te cuento Cómo nace todo esto Y ahí debe tener No debe tener El acento argentino Por así decirlo Si no les gusta La cumbia villera Y si no les gusta El rock indie Tenemos también Una versión en heavy metal A ver Sí Está jodiendo Increíble Es la apertura De Los Caballeros del Zodíaco Hecho en pop Los Power Rangers De arriba Para arriba Bebé Bueno Imagínense que yo estuve Jodiendo con esto Toda una tarde Hice canciones sobre mi familia Hice canciones sobre amigos Hice canciones de todo Lo loco es que es gratis Es un minuto y medio Que te da gratis Después vos podés continuar Esa canción Pero la verdad es que Me parece que Hoy lo que abre Justamente esto Son las fronteras De decir justamente Yo traté de tocar el bajo Era malísimo Pero de repente Podés ser productor musical Así como hay Hoy muchos cantantes Que por ahí no tienen La mejor voz Pero que tienen presencia Tienen gracia Tienen un montón de cosas Y con el autotune Terminan pudiendo Hacer cantantes Bueno Hoy podés ser un productor musical Esto se llama Zuno Es una especie de aplicación Por inteligencia artificial Es un grupo de científicos Que antes trabajaba En TikTok Y en Meta Lo que vendría a ser hoy Facebook Son de Cambridge Y crearon Cambridge Esta inteligencia artificial Con el fin justamente De romper esas barreras Entre los que les gusta la música Pero no podían hacerla Y con esta inteligencia artificial Obviamente vos podés ir Trabajándolos más Esto está recién hecho así Con el formato gratis Pero es increíble Que con 3, 4 palabras Salga todo eso Impresionante Me sorprendió Que capte la esencia Como humor Diversión Yo no le puse Que era de humor No le puse nada Solamente lo que les conté Programa de lunes a viernes 6 a 9 Consulta Yo creo una canción Con esta aplicación Digo Mis derechos Están rompiendo Los derechos de alguien Cometo algún ilícito O guarda derechos de autor De la creación Que yo hice Con la inteligencia artificial Es excelente La pregunta Casi como si lo hubiésemos preparado No lo hicimos Entra justamente Depende del plan Que vos tengas Con esta aplicación Por ejemplo Si vos vas en el formato gratis Que es lo que hice yo Que te deja hacer Por ejemplo 10 canciones por día Obviamente Pones tu mail Te entras a la web Y te dejas hacer 10 canciones Con el ritmo que vos quieras Si vos pagas La suscripción mensual De 8 dólares Puedes hacer 500 canciones Que locura Si pagas La suscripción mensual De 24 dólares Puedes hacer 2000 canciones Y a partir de ahí Una vez que vos pagas El derecho intelectual Pasa a ser tuyo Claro Si no es de ellos Si no es de ellos Pero si es gratis Yo uso la canción Ponele Me hago una canción Maglietti Y la uso en mi Instagram Ponele No la puedo usar Porque hay derechos De autor Y me lo va a detectar El algoritmo de Instagram No podés lucrar Pero si pago Si Exactamente No podés lucrar Ahora una vez que vos Empezaste a pagar la membresía La canción El derecho intelectual Todo pasa a ser tuyo Vos podés usarla incluso En Spotify Como si fueses un artista O en Youtube La subís La de 8 dólares también No tengo que pagar La máscara de 24 dólares Sacando la carrera musical De Lizzy Marlietti Lola Popochi Amigo Tengo núcleos Muy cercanos De un montón de músicos Indignados Indignados Lizzy Indignados están Claramente con todo esto ¿Por qué? Porque dicen Che loco La muerte de la música Sí A ver Depende de como lo tome cada uno El año pasado Acá traje una columna también Te puede ayudar para servir Sí Exactamente De una locutora Hasta el himno viene de un De una ópera No me acuerdo Claro Son inspiraciones De Mozart creo Son inspiraciones El año pasado traje una columna De un locutor Una locutora de radio en Estados Unidos Por inteligencia artificial Claro Y uno dice Che está poniendo un hack en mi laburo Yo básicamente laburo en la radio Pero después Depende de lo que hagas vos La canción está buena Pero no sé si es para que vos Saques un disco entero de esto Claro Y la escuches Zafa Te puede servir para la apertura De un programa Ya va a ver fans Que lo van a hacer No Y la van a ir mejorando Cada vez más Esta es la versión 3 Imagínense cuando estemos En la versión 10 Ya directamente te va a hacer videoclips Esto te hace La letra de la canción Te la hace entera La inteligencia artificial Te hace incluso Hasta una portada de un disco En serio Cada vez que vos pagues más Todo esto va a ir mejorando Como les dije Se llama Zuno Son científicos de Cambridge Tiene estas tres suscripciones Me la voy a bajar Pueden entrar Yo ahora se los voy a subir En arroba petocolombo Les subo el link Para que lo puedan ver Pero insisto Es romper esta barrera Entre los que nos encanta la música Tenemos por ahí un montón de ideas Pero no tenemos la forma De cómo crear canciones De cómo crear un disco Bueno A través de esta inteligencia artificial Y muchas otras Que hay ahí dando vueltas Uno se puede lanzar también Como productor musical Así que desde hoy Acá Peto Colombo Productor musical de Ginga Vamos Qué genial To me If you can't hear what I'm trying to say If you can't read from the same page Maybe I'm going deaf, maybe I'm going blind Maybe I'm out of my way, out of my way Okay, now he was close, tried to domesticate you But you're an animal, baby, it's in your nature Just let me liberate you, you don't need no papers That man is not your maker And that's why I'm gonna take you good girls I know you want it I know you want it I know you want it You're a good girl Can't let it get past me Let's fly from plastic Talkin' about getting blasted in these black lives I know you want it I know you want it I know you want it But you're a good girl The way you grab me Must wanna get nasty Go ahead, do it at me What do they make dreams for When you grab them jeans What do they make steam for You the hottest bitch in this place I feel so lucky You wanna hug me What rides with hug me Okay, now he was close Tried to domesticate you But you're an animal Baby, it's in your nature Just let me liberate you You don't need no pictures That man is not your maker And that's why I'm gonna take a good girl I know you want it I know you want it I know you want it You're a good girl Can't let her get past me No fall from plastic Talkin' about getting blasted How to get a... Bueno, Olga Hola Bueno, por fin Hola, Olga Busqué todos los telefonitos Cuéntenos los que tienen Ahora me quedaron cuatro nada más de aquella generación Pero el más importante es el start-up Porque en aquel momento era tener Un avión, prácticamente Porque no cualquiera accedía Y venía con un accesorio que se ponía en el cinturón Era topísimo, claro Era topísimo Este me regaló un novio que se llamó Jorge Mosquera Jorge No, no, vive, vive Aún con vida Me lo regaló Y bueno, yo me sentía la primera dama Imagínate Que te regalaran esto Era como todo Porque me parece como que había Como una especie de coreografía, ¿no? O sea, te llamaban Y vos hacías esto Y pac Y el ruido Y el enojo Cuando lo cortabas Claro No, no, no Yo siento que a mí me queda bien de tamaño Por ejemplo Sí, ve Claro Porque en una época se puso de moda Ahora cuanto más grande mejor En una época era cuanto más pequeño mejor Era uno así, tipo plateado Claro Claro Lo más pequeño era más top Por ahora era más grande mejor Era un Motorola chiquitito ese Que era, ¿no? Claro Lo tenía una amiga mía, la Fabián Pérez ¿Y qué? ¿El otro cuál es? Los otros parecen más actuales Claro Los otros son más actuales Pero igualmente no todos tienen Porque este es el primero que tuve con cámara Yo ese lo tuve Porque no venían con cámara los telefonitos Y después empezaron a venir con cámara Es como cuando antes Que alquilabas un departamento Decías tres dormitorios con teléfono Sí, claro Porque era No todos los departamentos Sería más caro Claro, era como un ambiente más Y este es lo mismo Teléfono con cámara Te aclaraban que venía con cámara Y después vinieron con cámara de frente Y con cámara selfie Para que la gente se empezara a matar Hubo accidentes Porque la gente se quedaba Es verdad que la selfie empezó en un Oscar De unos que se sacaron Hay una de las selfies más famosas de todas Es la que está Ellen DeGeneres Exactamente Yo con Matthew McCona Y ahí la parma Se cumplieron Chicos, se cumplieron 20 años No, 10 10 10, 10 Agarrón angustia Sí, qué locura igual 10 años de esa foto Qué locura, boluda Y parece que nacimos con selfie Y es ahora, nada ¿Cuánta gente murió sacándose selfie? Sí, no me estás escuchando Te pido mil disculpas Claro Mucha gente se mató por sacarse selfie Yo tengo Desde el 2000 ¿Por mirarse en la selfie? ¿Cómo? ¿Por mirarse? No, porque por ahí van manejando O haciendo algo Hay una chica que se murió en Brasil Mirá la madre Que la llevó Se salió así del auto Para sacarse a selfie Y se pasó un colectivo No Fue en monumentos Vista al lado del Gran Cañón Tuqui, papá, papá Caminaste para atrás Y te fuiste para abajo Bueno Y los 10 años de esta foto El Mar del Plata El Mar del Plata el año pasado Se murió un español, nena ¿Por qué? En la escondida También por sacarse una selfie Fue caminando para atrás Al lado del acantilado Así dijeron Puto, no ¡Po, po, po! ¡No! ¡No! Ay, Dios mío Quedó como la perdón Pero muerta Igual que tenés Ahora, perdón Olga, hay como una moda De volver a los teléfonos Que no tienen WhatsApp Que no tienen Instagram Que no tienen Como para estar un poco más Desconectado nuevamente Hay como un esnovismo también Para, dicen un poco Que también es por una cuestión De seguridad No sé Esta charla Dónde la tuve Sobre todo de seguridad Chao, mi amor Hermoso Creo que no te hackeen Y eso No tener absolutamente nada En los teléfonos Por eso vuelven Como a los teléfonos Más básicos Claro Y hackeables Claro, claro, claro También hay muchos fantasmas Cuando salió la sube También que te decían No, pero te van a seguir Estaban a saber dónde estás Claro Bueno, se sabe un poco No sé si el resto Sí, el teléfono sigue El teléfono sigue Porque te es un Y la sube también Claro Y ha registrado De dónde pasó Con la sube El teléfono Han podido descubrir crímenes Incluso Sí Hacen, rastrean A través del teléfono De hecho, la ubicación La última ubicación ¿Dónde se prendió? Se activó un teléfono Hoy se usa mucho En la investigación penal Sí, sí, claro, claro, claro En qué célula En qué célula O sea, qué célula activó El teléfono Entonces ahí saben dónde está Perfecto Tengo una noticia A ver Meñiques hundidos ¿Cómo tienen los meñiques? Primero, ¿qué es el meñique? El dedo más pequeño Ah, ¿yo cómo lo tengo? Con el que te rajas la argolla No No, no me rasgo Con este, amor Con este No sumo la nariz Cuando tengo uno bien atrás En un moquillo Ah El de la oreja es ese Ah, sí Para oreja El moco va a este ¿Cómo es el de la oreja? No El mío, ¿cómo está? Divino ¿Qué es esto? Ah, lo magnite Está medio tuerquito Me da ternura No, tengo un callo Me agarró un callo En el meñique ¿Por qué un callo ahí? Porque con el teléfono Mirá, como lo agarro así Me agarró un callito Claro, mirá Ah, mirá acá De tanta selfie que metí Me hizo un callo Chicos, tengo un callo Yo también Ahora a la gente Le está pasando lo mismo Es lo mismo Ay, chicos Se te deforma el dedo Es verdad Lo agarrás así Amigo, mirá Mirá el callo acá Claro, lo agarrás con el meñique Sosteniendo el peso del teléfono Para los que no están viendo en YouTube Pero estamos en vivo Y pueden ver perfectamente Y pueden ver mi callo Que ya caía en la deformidad del teléfono Acá dice ¿Qué tan cierto es que los smartphones Deforman el meñique de los usuarios? Muy cierto Muy cierto Miren a Maglietti No Mirá Peto No Mirá Y el de Popochi Y el de Popochi Popochi eso es un chorizo ¿Qué tenés ahí? No sé qué pasó Pero mirá lo que Mirá, chupa ahí, Luca Mirá Tremendo Chupa ahí No se vino a tu dedo ¿Eh? Dedo de muerto Es como si le dijera Divino Divino Es como si le dijera Que el dedo meñique Arranca Digamos, sale de la mano Perfecto Pero después se tuerce todo Hasta todo torcido Maestro Y tiene como Y el otro Tiene pliegues Este no Matilla Este no Está de forma natural Así A veces me duele el dedo Cuando estoy mucho tiempo Sosteniendo el celular Tengo un culo reparador De miñique No ¿Un culo reparador Lo metes ahí adentro? Sí, yo tengo salida curativa Bueno, es como los auriculares también Esto, si los usás mucho El día que te los sacas Se te hace como Una ondulación en la cabeza No por el pelo nada más Mirá Yo tengo así De los anteojos Las patitas de los anteojos También te gustan Cuando me quieren hacer El degradé El corte del pelo Se le mete la máquina ¿Vos tenés el menique? Está bien No está tan mal Buen dedo tenés Buen dedo Buen menique Buena morcilla Uno, dos, tres, cuatro, cinco Este si lo tengo torcido No me acuerdo A este El del fátil El chiquito aquel El último El menique Este ¿Saben cómo se llaman todos los dedos? No A ver Anular o su no Anular Índice Mayor Falange Pará Este es el pulgar ¿Cómo anular? Pulgar Dijiste anular Anular es este Sí, dijo anular El del anillo Anular es este Sí ¿Y este? El del fátil Mayor ¿Saben de dónde salió el fátil? ¿De dónde? En teoría No, es verdad Incomprobar No, no Cuando hubo una guerra Con Francia e Inglaterra Con los arcos Sí Cuando capturaron Los franceses Capturaron a los ingleses Les cortaban este dedo Para que no pudieran tirar En el arco Entonces los que sobrevivían Y no les cortaban el dedo Les hacían así Como diciendo Tengo el dedo No importa si es verdad o es mentira Pero es excelente la historia Bueno, los ingleses eran buenos arqueros Eso es verdad Muy bueno Cuando los franceses los capturaban Para que no siguieran tirando Les cortaban este dedo Mirá que loco Entonces Como demostración De que no me lo cortaste Le hacían así Felipe Piña Se está agarrando la cabeza Así ¿Qué dicen? Estoy tratando de acortarme Como hicimos cuando fuimos a aprender Arco y flecha Sí En una parte del mundo No me acuerdo Por su parte El cirujano de mano Michael Gary Señaló que no existe Un diagnóstico oficial Para catalogar Esa hendidura O sea Todo lo que estamos haciendo Es una mentira Exactamente No podemos en este momento Reafirmar Que eso Sea producto puro Y exclusivamente del celular Puede ser de otra cosa ¿Saben lo que es el codo De smartphone? No No Ahora yo voy a revelar Su ignorancia absoluta Dato Aunque el meñique Del teléfono inteligente Parece improbable Evans Linda Evans Linda Evans Tiene nombre de actriz porno Hoy estás como si fuera Linda Evans Que envenjeció mal Actual Actual Como que le fue muy mal Vamos a explicar Que Linda Evans Es una actriz norteamericana Que hizo Que googleen Que hizo Dinastía Dinastía Es nombre de actriz porno Sí Linda Evans Linda Evans Y primero hizo Gran Chaparral Creo que hizo Primero O Bonanza Una de esas hizo Bueno pero Tiene nombre de bailanta No importa que conozcas A Linda Evans Lo importante Es que veas ahora Por ejemplo Si estás en Youtube O después en Instagram O lo que sea Cómo se vino La Lynch Hoy es como una actriz De Hollywood Que perdió todo Drogas Alcohol Vejez De Sansa Boulevard Criollo La mujer La familia le sacó Absolutamente todo El padre de Anne Claro El padre de Anne Que perdió Yo sería fea Evans No Linda Evans El hijo se fue Con la Con la asistente El jardinero Le robó todo Ella perdió Todas las tarjetas Está endeudada en el banco Y la casa Se está viniendo abajo Intentó suicidarse Pero le quedaron Todas las cicatrices Porque le salió más En Youtube Están preguntando Si de casualidad El día de hoy Soplaste el escape De un camión Pueden llegar a ser He soplado tantas cosas Pero bueno Todavía no llegué a eso Los pelos Todo Es un delineado Maglietti Sí Te delineaste Yo introyecto todo Yo chupo todo De todas Bueno 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 Eva notó Que el codo El codo Del teléfono Inteligente Es frecuente En términos médicos Se conoce A esa afección Como síndrome De túnel cubital Ay Cubital Bueno yo tengo Tengo ese síndrome Pero en el ojete Claro El túnel Claro Es un túnel Pero es la Es Cubital Una de Paraná Con Santa Fe Son globiales Más Eso sucede A las personas Que doblan El codo Más de 90 Eso soy yo Yo lo uso Doblado El codo Pero por una cuestión De que tengo Una frenada De gusano En el codo A ver No El del botón Acá sí No Yo lo uso así Siempre En el show Si uno usa ropa De manga larga Algo así Porque cuando Lo uso Es horrible Es una frenada De gusano Bonita Horrible Todo ahí Los pliegues En periodos Prolocados Comúnmente Envía a la TV Ah Esto es para usar El celular También mucho A mí me salió Un ganglion Por eso Un ganglion Tengo una cosa Rarísima Para usar el celular Eso para hacer Tata paja Pero mirá Como que se me Desacomodó Uno de los deditos Es verdad Tiene Un ganglion Tengo un ganglion Tengo un callo Me estoy dando cuenta Que estoy hecha mierda En esto No me quería enterar De todo Estoy destruida Tenemos ahí Estamos en comunicación Directa Con la Universidad De California Donde el profesor Williams Evans Early Nos va a decir Un dato fundamental De un estudio Que se está analizando Actualmente ahí Adelante Williams Hola amigos De Latinoamérica Hola ¿Cómo les va? Saludos Desde los Estados Unidos De Norteamérica Cubano Muy bien ¿Cómo anda usted? Bien Bien Todo muy bien Los estoy siguiendo Desde YouTube ¿Prefiere que hablemos en inglés Y yo voy traduciendo? No, no Prefiero hablar así Yo me acuerdo A sus necesidades Que hablen neutro Por favor Le estoy preguntando ¿Cómo fue que sale La investigación Esta del codo? Bueno Sale desde la universidad Donde yo soy Un decano Muy prestigioso Lo que dice Lo que dice es que sale De la universidad Donde es un decano Muy prestigioso Muy bien El estudio Que ha arrojado Claro No sabe lo que la gente No sabe lo que te pregunté Claro, claro Por favor Le dije ¿Cuánto tiempo le dedica Este estudio Que va a decirnos ahora? Bueno Estoy estudiando Desde hace 14 años Lo que Las bondades del codo Es lo que dice Que está estudiando Hace 14 años Que es lo que tiene que ver Con las bondades del codo Muy bueno Después de tantos años De trabajo De estudio Y de pruebas Después de tantos años De trabajo De estudio Y de pruebas Hemos confirmado Hemos confirmado Que si te pellizcas el codo Que si te pellizcas el codo No te duele No te duele Muy bien Increíble Que notable Invito a todos Los televidentes Los oyentes Que se pellizquen el codo Más no van a sentir Ninguna sensación Jodeme Jodeme Que es verdad Ay si No Es verdad Si te pellizcas otro Increíble este dato Es increíble Es impresionante Traducción Le estoy preguntando Si es verdad Que al instituto Para hacer este estudio Ha ido Céline Dion A visitarlo Si Céline Dion Tiene el codo Muy suave Dice que Céline Dion Tiene el codo Muy suave Le estoy preguntando Si está bien Si si Todo muy bien Por aquí Sigan con lo suyo Porque Los estamos escuchando De los Estados Unidos De Norteamérica El pueblo Latinoamericano Lo sigue a todos Sobre todo A Popochi Gracias Muchísimas gracias Y tenemos en comunicación Que nos Nos visita nuevamente Nuestro amigo Que tiene que ver Con la moda Con el estilismo Si Nuestro amigo gay Que tenemos ahí En Estados Unidos En el estado de la Florida En este momento Hola 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 ¿Cómo estás? Hola Alexis Alexis ¿Cómo te va? Bien Muy bien Muy contenta Muy contenta Haberlos escuchado Todo el día Y ahora compartir Con ustedes ¿Sos de utilizar celular? Eh Si Si Vibrador siempre Vibrador Siempre modo vibrador No vas a poder Volver a Junín Amamos Qué lindo Y contanos Cómo estás vestido Hoy La Fonavi ¿Sabes cómo te va a pegar La Fonavi? Hoy Toda de blanco Toda de blanco Sí, sí Hoy me levanté espléndido Te van a clavar Como una papa Cuando vuelvas Te van a agarrar bebé ¿No? Te levantaste espléndido ¿Cómo es tu rutina Con el desayuno Alex? Ah Bueno Mucho Mucha palta O avocado Como decimos aquí Bananas ¿No? Bananas Mucha palta La dieta de la palta Y mucha Sobre todo Mucha banana Ay Qué divino Bueno Muchísimas gracias Cuánta afectación Gracias hermosa Por favor Te mando un beso Gracias Linchimo Por el programa de hoy Gracias Feto Gracias a vos Gracias Pop Nosotros nos vemos Los dejamos con la negra Pop Y nos vemos mañana A las 6 de la mañana Acá en Arriba Bebé Chao Ella dijo que tuvo problemas Y le dije que estoy preparada Era mucho menos Ella quiso saberlo todo de mí Pero no hubo palabras Dijo que era mala Que no arriesgue ese momento Junto a ella Era lo mejor olvidar todo Como si nada hubiera sido Ella dijo que te vaya bien Y le dije buena suerte y hasta luego Y nunca más la volveré a ver O tal vez era en algún tiempo Ese manicomio estaba lleno De problemas de frontera Se hizo de día Y los varones lentamente caminan Dicen que todo se sabe Pero tal vez no